Tres personas de nacionalidad nicaragüense fueron abordadas el fin de semana en el sector de la S en Pérez Celedón, como parte del trabajo conjunto que realizan las autoridades en el Valle del General. Estas personas tienen documentos de migración, por lo cual su ingreso al país fue legal. También se conoció que ya tenían las pruebas realizadas de COVID-19 con resultado negativo. De acuerdo con el Ministerio de Salud, se recibió el reporte de estas personas, por lo que se procedió a realizar el análisis respectivo. En la institución agradecen los reportes de los vecinos, pero piden a la población no precipitarse, ya que a esas personas se les juzgó mal. Bueno, los nicaragüenses eran tres nicaragüenses que ellos ya tienen años de vivir en Costa Rica, incluso portaban todos sus documentos, portaban su evidencia de que están trabajando en el país desde hace muchos años, estaban en condición regular. Se agradece a toda la población que nos haga alertas de que cuando vean grupos sospechosos, que vean gente trasladando en camiones, en carros, en buses, todas esas las vamos a atender. Hacer el llamado para que por favor nos lo reporten, pero no juzguemos o no nos precipitemos a decir que son personas que están indocumentadas, que son personas portadoras de COVID, porque puede ocurrir, como en el caso del fin de semana, que eran personas que estaban en regla, que lo que venían era caminando porque no tenían recursos para trasladarse por otro medio, y que vienen a colaborar en la época de recolección de café y en la época de zafra acá en la región. No la discriminación igual, lo que también se escribe en redes sociales. Sí, muy importante, muy importante que esa información cuando se dé verificarla, como les digo, las personas estaban en regla, no tenían ninguna sintomatología en el momento, e incluso ya a uno de ellos se le había hecho su muestra, ya había salido negativa, entonces no discriminar a las personas, llamarlos a tener un poquitito de empatía con estas personas y será siempre bien recibida cualquier alerta que hagan para poder salir de dudas y corroborar la información. El director regional pidió empatía a la población y que se corrobore siempre la información información para evitar reacciones que no corresponden como en este caso.